Hola, hola hermosas, en este video les voy a mostrar algunos outfits en color rosa. El color rosa se puede apreciar en diferentes tonalidades, desde el tono más claro hasta el más oscuro. El color rosa se puede combinar entre sí con los mismos tonos de la misma gama. Por ejemplo, puedes usar una blusa en color rosa pastel y una falda en color fucsia y para completar el outfit puedes agregar un par de tacones en color beige. Hoy en día podemos encontrar vestidos camiseros, enterizos, rompers, faldas, abrigos y todo tipo de prendas en color rosa. También se pueden encontrar bolsos, accesorios y zapatos en todos los tonos del color rosa. ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias por ver este video hasta el final, un abrazo y bendiciones. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!